El que quiere llegar a ser lo que nosotros fuimos después, primero normalmente no llega y después es un peligro público y hay que apartarle la circulación. O sea, yo recuerdo que en los años de la universidad, del 15M y previos, a nosotros las juventudes de los partidos políticos nos parecían una cosa horrorosa. Nosotros éramos activistas sociales, participábamos en movimientos sociales y yo estudié políticas. En la facultad de políticas había muchísima gente militando en partidos y en general nos parecían unos trepas, porque éramos muy sectarios también. Yo no mantengo ese juicio ahora. Entonces hemos evolucionado mucho también en nuestra forma de ver el mundo como es normal, porque el que ve el mundo igual a los 20 años que a los 35 es un gilipollas. Esto te acabo de dar un titular. ¿Tiene falta decir nuestros recortes serán con guillotina, Felipe no serás rey, porque te tiran los bombones a los tiburones, ese tipo de cosas que ahora se le sacan a la ministra de Igualdad, al ex vicepresidente y tal, esas burradas? No, pero hay una cosa que le he escuchado sobre esto a Inigo Rajón y me gusta mucho cómo lo plantea. Cuando tú eres portavoz de un partido, cuando tú eres ministro, cuando tú eres un cargo de un partido que ya tiene una representación, es muy fácil que te escuchen. Es muy fácil que te escuchen, porque yo recuerdo cuando yo era portavoz de Podemos en el Senado, pues yo salía a la puerta del Senado y si quería convocaba y se ponían 5, 6, 7, 15, 20, dependía del día, periodistas con la alcachofa y eso salía automáticamente en una nota de prensa, eso salía... Cuando tú no eres nadie y no tienes dinero y no tienes una estructura detrás, si quieres hacer política tienes que ser disruptivo y tienes que hacer determinadas cosas que provoquen para que se te escuche. Tú me puedes decir, pues Monedero fue asesor de Chávez. Cuando ya estaba acá, mi amigo este, ¿cómo se llama? Maduro. Maduro dijo la tontada que ya de que la gente hacía cola porque le gustaba, porque había tanta oferta. Ya, pero ya, lo que pasa es que si vamos a hacer... No, 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 no. Quiero decir, si lo que hacemos es la lista de tonterías que han dicho los dirigentes políticos, yo me pongo el primero de la fila, las he dicho por un tubo, como las dice todo el mundo, pero también creo una cosa, no se ha caracterizado la dirigencia de Podemos, por lo menos en mi época, por ser lo que más tonterías decíamos precisamente. Creo que no era... O sea, creo que digamos, si había que distribuir la mediocridad entre los partidos políticos del arco parlamentario, nosotros nos llevábamos una porción bastante pequeña.